No, fue complicación por la diabetes, fue complicación porque el riñón ya no estaba funcionando por la diabetes. Y nos pidieron que pues estuviéramos cerca y que pasáramos la noche en el hospital, ya no cruzamos al hotel como habíamos hecho todas las noches. Llegaron mis hermanos también y bueno, estuvimos ahí. Hija de Armando Manzanero narra detalle a detalle el fallecimiento de su padre. Antes de abordar un vuelo con destino a Yucatán, para así despedir a su padre, María Elena agradeció a la prensa, quien estuvo en constante comunicación con ella y con su familia. Lamentando que por el virus necesitaban su espacio y por eso no habrían sido atendidos en su momento. Le agradezco mucho a todos, de verdad. Discúlpenme por no haber atendido antes, pero necesitamos espacio, sí, por el COVID. En la misma compartió que debido a que su riñón comenzó a fallar, los médicos pidieron a la familia estar preparados para cualquier desenlace. Los médicos nos hicieron saber a tiempo que estaba ya fallando el riñón, el riñón lo habían controlado muy bien, bueno, no sé si era uno o los dos, el caso es que no estaba bien su presión. Fue por esa razón que decidieron quedarse en el hospital y no ir más a su hotel. Y nos pidieron que pues estuviéramos cerca y que pasáramos la noche en el hospital, ya no cruzamos al hotel como habíamos hecho todas las noches. Llegaron mis hermanos también y bueno, estuvimos ahí. Fue precisamente a las 3.20 que los doctores llamaron a su mujer para que así se despidiera del intérprete. Y bueno, a las 3.20 pues nos avisaron que bajara la urita, que estaba descansando porque habían sido días muy largos y pues para ya despedirse de él. La descendiente de uno de los grandes compositores mexicanos subrayó que pese a que el COVID ya estaba venciendo, su riñón fue quien tuvo la falla. Estaba complicado su riñón, entonces no había manera aún cuando ya no tenía COVID, aún cuando sus pulmones estaban perfectos. Al cuestionarle que si entonces su partida no fue principalmente por el coronavirus, precisó. No, fue complicación por la diabetes, fue complicación porque el riñón ya no estaba funcionando por la diabetes. En torno a su última voluntad, María Elena contempló. La verdad que no tenía el último deseo, no era una persona de rotistas, era una persona muy previsora. No tenemos ninguna duda de cuáles son sus instrucciones. Sobre la teoría de que el viaje fue el causante de su contagio, María Elena resaltó que eso debe de quedar como un aprendizaje. Nos debe de servir a todos, definitivamente tiene que servirnos a todos. Dejando en claro que se encontraban protegidos en el viaje, pese a que el lugar era en el aire abierto. Estábamos protegidos, sí, claro que estábamos protegidos, fue un espacio abierto. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.